Supongo que no estarás en mi cuarto, ¿verdad? No, no, nada que ver. ¿Y tú dónde vas a dormir? ¿Qué es más fácil, vivir como un maldito? ¡Ay, ay, ay! ¡O como un González! ¿Qué? ¿Es en serio? ¡Al fondo hay sitio! ¡Hoy a las 8 y 40 de la noche en América!